Música Siempre estás ahí sentado, nunca intentaré cambiar Toda esa puta rutina que te puede apreciar Tu vida no vale nada, para ti todo está mal Tus valores has perdido y nunca recuperarás Música Siempre tuviste esa envidia, de quien lucha por ganar De los que echan dos cojones a esta vida sin pensar En qué pasará mañana, en qué dirán los demás Que aunque reciba mil golpes volveré a levantar Y seguiré mi camino, que no paso por delante Y por mucho que intentes nunca serás como yo Y seguiré mi camino, que no paso por delante Y por mucho que intentes nunca serás como yo Y ser como yo Música Nunca miras a los ojos Siempre atacas por detrás Apuñalas a la espalda por tu miedo a fracasar Ya sé que no soy perfecto Pero no me va tan mal Y mientras te vas hundiendo río en mi pedestal Y seguiré mi camino No puedes, no, no puedes Si no paso por delante No puedes, no, no puedes Y por mucho que intentes nunca serás como yo Y seguiré mi camino No puedes, no, no puedes Si no paso por delante No puedes, no, no puedes Y por mucho que intentes nunca serás como yo Soy como yo Y por mucho que intentes nunca serás como yo Y seguiré mi camino, siempre un paso por delante Y por mucho del intentes nunca serás como yo Y seguiré mi camino, siempre un paso por delante Y por mucho del intentes nunca serás como yo Ser como yo Tú sabes dónde vas a encontrar Solo los fuertes serán quienes escriban la puta historia Tú sabes dónde vas a encontrar Solo los fuertes serán quienes escriban la puta historia Tú sabes dónde vas a encontrar Serán quienes escriban la puta historia 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 Serán quienes escriban la puta historia